¡Ajá! Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanzas es orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guinness, la Diana Pero mi Celia en La Habana no tiene comparación Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son ¡Qué linda! Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Bonito es Calabazar y el Valle de Yumuri Los arcos de Canací, Real Campiño y Limonar Son muy dignos de admirar Piñales y Guajaibón El Perico y Bolondrón Y la histórica Majana Guinness y Rino, mi Habana No admite comparación Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son ¡Oye, negra! Cuba, qué lindos son Escucha lo que voy a cantar Cuba, qué lindos son Es muy bonito Nicarón Pinar del río Las Villas El Salto de la Navanilla Y la Cruz de Miradero Caldenas y Varadero Y la Playa de Lancón Palma, Soriano, Morón San Luis y la Mejorana Pero La Habana, mi hermana, no admite comparación Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son ¿Qué tú crees, que me ganaste? Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Qué bonito es el Caney Guantánamo, Caimanera Cienfuegos, Cristo, Yateras Y el pueblo de Bavinei Qué bonito es Camagüey Cidra, Caimito y Rincón Muy lindo es Consolación El tuyo, Willy Artemis y Guanajay Pero La Habana, mi compay No admite comparación Las dos sonitas Ni pa' ti, ni pa' mí ¡Vamos! ¡Vamos! Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Hey, qué linda es Cuba Yo quiero morirme en Cuba Señores, añoro a Cuba Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Cuba linda, Cuba bella Tus paisajes, yo los quiero Yo te adoro Por ti yo lloro Rompe lo que está pago, siempre te lo estoy diciendo Me está grito, Celia Azul, otra vez, por si acaso Eso ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindos son tus paisajes! ¡Ajá! ¡Ajá! Patea, 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 patea Tus paisajes, Cuba que linda Tus paisajes, hay tus mujeres Tus paisajes, tu manicero Tus paisajes, Cuba linda, Cuba bella Cubita por ti yo muero Tus paisajes, tus hombres son caballeros Tus paisajes, y tus palmeras altivas Tus paisajes, Cuba linda Tus paisajes, tus paisajes Tus paisajes, tus mujeres Tus paisajes, tu caballero de París Tus paisajes, tu rumba y tu aguancón Tus paisajes, oye como digo yo Tus paisajes, como Cuba, no hay Cuba Ay, como Cuba, ni Cuba Ay, como Cuba, no hay Cuba Ay, como Cuba, mi Cuba Tus paisajes, Cuba que lindos son Tus paisajes, pollo que lindos son Tus paisajes, que sabrosos Tus paisajes, que sabrosos Tus paisajes, ¡ya claro que sí! Oye, esto Cuba que lindos son Tus paisajes, Cuba que lindos son Cuba que lindos son Tus paisajes, Cuba que lindos son Yo hice un viaje a través De distintas poblaciones Para ver sus atracciones Y compararlas después La bella Matanzas es Orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guinness, la Diana Pero mi Celia, la Habana No tiene comparación Cuba que lindos son Tus paisajes, Cuba que lindos son ¡Qué linda! Cuba que lindos son Sí, Willy, pero oye esto Tus paisajes, Cuba que lindos son Bonito es Calabazar Y el Valle de Yumuri Los arcos de Canací Real Campín y Limonar Son muy dignos de admirar Piñales y Guajaibón El Perico y Bolondrón Y la histórica Majana Willy y Cirilo, mi Habana No admite comparación Cuba que lindos son Tus paisajes, Cuba que lindos son ¡Oye, negra! Cuba que lindos son Escucha lo que voy a cantar Cuba que lindos son Es muy bonito, Nicarón Pinar del río, las villas El salto de la nabanilla Y la cruz de Miradero Cárdenas y Baradero Y la playa de Lancón Palma, Soriano, Morón San Luis y la Mejorana Pero a La Habana, mi hermana No admite comparación Cuba que lindos son ¡Chúbame! Tus paisajes, Cuba que lindos son ¿Qué tú crees que me ganaste? Cuba que lindos son Oye lo que traigo pa' ti Cuba que lindos son ¡Qué bonito es el Caney! Guantánamo, Caimanera Cienfuegos, Cristo, Yateras Y el pueblo de Babiney ¡Qué bonito es Camagüey! Cidra, Caimito y Rincón Muy lindo es Consolación El tuyo Willy Artemis y Guanajay Pero ni a Banea, compay No admite comparación ¡Las dos son lindas! Ni pa' mí, ni pa' mí ¡Vamos! ¡Vamos a! Los paisajes, Cuba que lindos son Esa es la tierra del mambo Del cha-cha-cha Del agua del cha Esa es la tierra del sol Cuba que lindos son Los paisajes, Cuba que lindos son El que linda es Cuba Yo quiero morirme en Cuba Señores, añoro a Cuba Cuba que lindos son Tus paisajes, Cuba que lindos son Cuba linda, Cuba bella Tus paisajes, yo los quiero Yo te adoro Por ti yo lloro Rompe lo que te apago Siempre te lo estoy diciendo Me tan grito, Celia ¡Azoja! Otra vez, pues si acaso Eso es ¡Ay dios mío! Que leo ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Ajá! 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 ¡Tus paisajes! ¡Cuba qué linda! ¡Tus paisajes! ¡Ay tus mujeres! ¡Tus paisajes! ¡Tu manicero! ¡Tus paisajes! ¡Tus paisajes! ¡Cuba linda! ¡Cuba bella! ¡Cubita por ti yo muero! ¡Tus paisajes! ¡Tus hombres son caballeros! ¡Tus paisajes! ¡Y tus palmeras altivas! ¡Tus paisajes! ¡Cuba linda! ¡Tus paisajes! ¡Tus paisajes! ¡Tus paisajes! ¡Tus paisajes! Mujeres, tus paisajes, tu caballero de París, tu rumba y tu aguancón, tus paisajes, oye como digo yo Como Cuba, no hay Cuba, ay como Cuba, mi Cuba, ay como Cuba, no hay Cuba, ay como Cuba, mi Cuba Cuba que lindo son, tus paisajes, oye lo que lindo son, tus paisajes, que sabroso, tus paisajes, que sabroso Tus paisajes, chau, oye como digo yo, como Cuba, no hay Cuba, ay como Cuba, mi Cuba, ay como Cuba, mi Cuba Cuba que lindo son, tus paisajes, oye lo que lindo son, tus paisajes, que sabroso, tus paisajes, que sabroso, tus paisajes, chau